Hablando del imperio otomano, el harem siempre ha despertado una especial curiosidad. El velo del misterio alrededor de este y la poca información disponible hace que la gente se quede con más preguntas que respuestas. En esta ocasión hablaremos acerca de los responsables del harem, los eunucos. Ellos eran traídos al palacio a muy corta edad, 7 u 8 años. Del 10% que sobreviviría a esta práctica, los que llegaban eran los más fuertes, ya que ya habrían pasado por el horrible procedimiento de la castración. Bajo condiciones sumamente precarias, cabe destacar que el Islam prohíbe realizar esta práctica en sus dominios, pero sí eran recibidos, mayormente del continente africano y pertenecientes a la raza negra. A su llegada al palacio, les quitaban su nombre original y les asignaban el nombre de una flor. Por poner un ejemplo, el ya conocido Zumbul, de la novela El Sultán, tiene este nombre inspirado en una flor llamada Zumbulú, en el idioma turco. Ellos serían los únicos hombres autorizados para entrar al harem, ya que alguien más sería castigado con la decapitación. Además de ser escogidos para la delicada tarea de hacerse cargo de la supervisión de los aposentos privados del sultán y su harem, en primera, eran instruidos en modales, decencia y el proceso menstrual femenino. Ellos tenían la responsabilidad específica de que en el harem las cosas marcharan perfectamente. Se hacían cargo de la comida que se consumía en el harem, la ropa de las mujeres del harem, la compra de las nuevas concubinas. Su importancia tomó especial auge después del siglo XVI. Beneficiados por el hecho de conocer al sultán desde niño y su cercanía con la poderosa sultana madre, les llevaría a ser capaces de amasar gran poder y riqueza, por años de servicio y lealtad. El hecho histórico de que los sultanes mandaran órdenes por escrito dirigidas a ellos, muestran la importancia que tenían. La persuasión de los aposentos en los aposentos en los aposentos en los aposentos en los ¡Vocí gamla siempre se enviados por beklecimientos en los aposentos para el